Si pensaste que los líderes legendarios son los únicos que llegan al top global, déjame decirte que estás equivocado, así que déjame presentarte este top mejores líderes raro. Número 10 Kimberly, lejos de ser un personaje débil y casi olvidado por la mayoría, posee ataques muy poderosos, aunque la mitad de ellos son algo lentos. Tiene una gran facilidad para realizar combos poderosos, pero ten cuidado que algunos de sus ataques son muy costosos, lo cual te puede dejar sin energía para contraatacar. Es por eso que Kimberly está en este puesto, no todos quieren ser el Ranger Rosa, pero a todos les gusta la Rosa, ya saben a lo que me refiero. Número 9 Lord Zed Uno de los villanos más poderosos de la era sordo, al igual que el puesto anterior posee ataques muy poderosos y algo lentos. A diferencia del puesto anterior, este líder parece equilibrado ya que posee los tres tipos de ataques, siendo este el único personaje que no puede cancelar los strikes. Lo vuelve un poco predecible, aunque él se puede defender bien con su ataque defensor, que es casi impredecible, es por eso que está en este puesto. Número 8 Gene Scott Gene Scott La Ranger Rosa de Fuerza de Tier Puede que ya no sea un personaje muy nuevo en el juego, sin embargo, poca gente usa este personaje. Gasta muy poca energía al realizar combos, aunque el daño que causa uno por separado no es mucho. Además posee un ataque que le permite saltar en el aire y lanzar dos rayos, los cuales uno acierta y el segundo se puede bloquear. Si bien sus strikers no son fuertes, su ataque breaker es bastante potente, ya que puede causar críticos fácilmente. No todos saben usar a este render como un pro, es por eso que pocos lo usan, aún teniendo mucho potencial. Número 7 Danny Delgado Danny, el poderoso toro de fuerza salvaje. Es uno de los personajes que consigues al principio del juego y empiezas a olvidar poco a poco. El coste de sus ataques es barato, así que si usas ataques seguidos no es de sorprender que puedas bloquear ataques más de una vez. La mayoría de sus ataques son predecibles y algo lentos, la clave es su embestida. A corta distancia es muy difícil de esquivar, dejando vulnerable al rival para hacerle combos fáciles. Este personaje no es nada débil, la mitad de sus ataques quitan bastante, así que si no tienes bloqueo o asistentes defensores estarás perdido, así que cuidado con los cuerdos. Número 6 Zack, el primer ranger negro que vimos en la serie. Es muy rápido al moverse, al igual que Jason. Sus ataques son muy baratos y aunque la mitad de ellos son muy débiles, sus ataques más potentes se suelen usar en combos y no por separado, porque son algo lentos. Este personaje puede hacer muchas cintas con sus ataques principales, ya que son muy baratos y se pueden cancelar fácilmente confundiendo mucho al rival. Pero ten cuidado que si cancelas seguido, volverás tu estrategia muy predecible. Como dato curioso, Zack es el único personaje que puede cancelar un ataque breaker. Alpha, Alpha Movie. Ya era hora que Alpha entra al combate. Si bien este personaje lo tienen como un debilucho en cuanto se trata de combates, este Alpha no es nada débil comparado al de la serie. Sus ataques, aunque suelen ser débiles, sirven mucho para ser usados en conjunto de los asistentes, ya que suele tener un coste muy bajo de energía. Está claro que sus combos en solitario hacen algo de daño, pero luego se suelen volver predecibles al repetirse bastante. Tal vez no sea un ranger ni un villano, por lo que puede ser la razón de que sea poco usado, aunque suele verse poco en el tot global. Número 4 Shandret Un poderoso villano equilibrado, Shandret posee los tres tipos de ataques, aunque a diferencia de los demás líderes, el verdadero fuerte de él son sus strikers. Uno de ellos quita bastante, y si dejas que te pegue con él, verás como tu barra de vida desciende rápidamente. Aunque ya es fuerte en solitario, necesita mucho a los asistentes, ya que posee pocos ataques que lanzan al rival al aire para hacer un buen combo. Es poco visto en las grandes ligas y en algunas bajas, porque suelen utilizarlo para provocar al rival constantemente, y no hacen nada más que esperar el ataque del rival para contraatacar. Es por eso que se encuentra en este puesto. Número 3 Rito El hermano de Rita Repulsa Sus ataques son algo diferentes a los que vimos en la serie. Si bien sus nombres carecen de imaginación, son baratos, lo que te permite rotar la defensa fácilmente. Aunque esto no es un gran problema, ya que también posee los tres tipos de ataques. Además, sus fuertes son los tres ataques. A diferencia de los puestos anteriores, aunque pueda parecer perfecto, no lo es, ya que sus ataques principales y especiales están mal combinados, haciéndolo fácil de predecir al tratar de cancelar un ataque principal. Además de que uno de sus ataques es muy lento, dándote la oportunidad de esquivarlo fácilmente. Aunque si te atacan con este ataque lento, a cortas distancias, es muy difícil bloquearlo. Y es por eso que se encuentra en este puesto. Número 2 Andross Andross, el Ranger rojo del espacio. Uno de los Rangers rojos más poderosos que existen. Y así es como nos lo presentó Anywhere. Sus ataques son baratos. Además de ser muy potentes, sus fuertes no solo son los Strikers, sino que uno de sus Breakers es muy potente. Y digo uno porque solamente tiene uno. Por si solo puede hacer mucho daño. Los asistentes no son muy necesarios, ya que pocas veces se utilizan en combo. Se recomienda utilizar asistentes defensores, por lo menos uno. Para ganarle solamente fíjate en el primer combo que te hace. Los combos de Andross suelen ser bastante repetitivos. De esa forma podrás predecir sus movimientos y ganarle fácilmente. Número 1 Ya se ha hablado sobre poderosos Rangers y poderosos villanos. Tanto atacantes, equilibrados y defensores. Siendo estos dignos de llegar a las grandes ligas. Y no solo por su fuerza, sino por sus habilidades. Pero solo uno ha podido llegar más lejos que los puestos anteriores. Y el puesto número 1 se lo lleva. Jean-Claude Van Damme. Siendo como trató, mutua con axia. Japan. H Siendo. L Morro. Siendo. Prepárens. Uppercut!! USA!! Sup! Vitambenos! Vuelas! En el ruido. Vuelas pero con el empera del lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!